Microsoft presenta sus nuevos teléfonos Lumia en la ciudad de Chihuahua. Con un evento lleno de colorido y tecnología, Microsoft presentó sus nuevos modelos de telefonía celular. El Lumia 530 contiene un procesador de núcleo más rápido, memoria interna expandible de hasta 128 GB, cámara de 5 megapíxeles y demás atractivos de tecnología de punta. Con este modelo, Microsoft intenta volver más funcional la manera en que sus usuarios escriben con ayuda de su teclado Workflow, el cual hace posible escribir mensajes de manera intuitiva y veloz. El Lumia 630 contiene el mismo procesador que el 530, pero tiene una memoria de 8 GB, pantalla High Definition de 4.5 pulgadas, video HD y puede expanderse su memoria hasta 120 GB. Se conecta de manera automática a las redes libres que encuentre, es decir que si esta es gratuita, se accede siempre que esté disponible sin que el usuario deba ir al centro de conexiones. Por otro lado, el Lumia 735 es especial para las fotografías selfie, con un procesador de cuatro núcleos Qualcomm Snapdragon con 1.2 GHz y 1 GB de memoria RAM, pantalla de 4.7 pulgadas con resolución de 720, cámara trasera de 7 megapíxeles y cámara delantera de 5 megapíxeles. Tenemos lanzamientos muy importantes en esta era que viene muy importante para fin de año, lo que es 530, 630, 1320 y próximamente 735. Hay tres productos ya disponibles en el mercado, que es 530 y 630 a precios extraordinarios, que realmente nos hacía falta esa parte de oferta comercial muy competitiva. Tenemos el respaldo de la marca Microsoft, obviamente con la garantía de Nokia que siempre ha caracterizado durante toda la vida de la marca. Finalmente, el Lumia 1320 es un dispositivo diseñado para cubrir requerimientos muy específicos, especialmente para adaptarse al estilo de vida y demandas empresariales y profesionales. Un verdadero ordenador móvil que supera las exigencias más avanzadas, eficaz de principio a fin, ergonómico y elegante, este dispositivo es una garantía absoluta de comunicación y eficiencia. Lumia 1320 es un equipo de 4 GB, pantalla de 6 pulgadas, cámara de 5 megapíxeles y 8 GB de memoria interna expandible hasta 128 de memoria. Todos los equipos cuentan con Windows 8.1 y está disponible en cualquier distribuidor autorizado del CEL de la ciudad de Chihuahua. ¡Gracias! ¡Gracias!